Desde la Secretaría de Desarrollo Humano de la Administración Municipal, se busca velar por un servicio óptimo de salud para la comunidad ocañera. Ante esto, se convocó a una importante reunión con los directivos de las EPS de Ocaña para evaluar el trabajo que se vienen realizando con los usuarios. Encontrarse en el día de hoy que los diferentes gerentes regionales no acudieron al llamado que se hizo desde esta Administración, desde la Secretaría de Desarrollo Humano, desde hace más de un mes se les envió los diferentes oficios y se les notificó que era indelegable, que era necesaria su presencia en este tercer copaco que se realiza en el municipio de Ocaña para tomar medidas correctivas en cuanto a la prestación de los servicios de salud en el municipio de Ocaña. Digo que muy triste porque solamente dos gerentes acudieron muy juiciosos a este llamado que se les hizo y pues da pena decirlo, pero voy a decir sus nombres. La empresa de Sanitas, EPS Sanitas, se hizo presente. Igualmente la EPS de Conforiente se encuentra en este momento con nosotros. Los demás gerentes pues se excusan de no poder venir, que tienen reuniones, que al fin, muchos motivos por los cuales no asistieron. Sin embargo, día a día se recepcionan diversas denuncias en la Secretaría sobre el mal servicio prestado por las EPS. Aquí todos los días el pan diario de nosotros son las quejas, las quejas, las quejas en salud por remisiones, por mala atención del personal que se encuentra en los diferentes EPS acá en Ocaña, por la toma de los turnos para las citas, por la venta de turnos de algunas personas que se volvió un negocio esta venta de turnos, por el traslado, los contratos que se tienen con las diferentes ambulancias, muchos pacientes tienen que esperar días a que venga una ambulancia de otra parte para ser trasladados, teniendo el recurso y teniendo el equipo necesario en Ocaña para poder hacer esos traslados. La falta de humanidad para con aquellas personas discapacitadas, personas de la tercera edad, que tengan que madrugar o tengan que hacer largas filas para tomar su ficho. No tenemos la toma preferencial, el digiturno. Algunas empresas muy juiciosas lo tienen, pero la mayoría no cuenta con eso. Queremos trabajar por el bienestar, por la calidad de vida de todos los ocañeros, pero nosotros solo no podemos y no contamos con todas estas personas requeridas para tomar decisiones fundamentales y correctivos para que se brinde una buena atención en salud en Ocaña. Por lo tanto, se sigue haciendo el llamado a las empresas prestadoras del servicio de salud al mejoramiento continuo que permita garantizar a la ciudadanía ocañera un buen servicio de salud.